Volvieron a Cienfuegos para concretar algunos propósitos pendientes como el de visitar la clínica de salud mental destinada a la atención de infantes y adolescentes. Aquí el titular de la reconocida marca de juguetes didácticos y otros artículos para niños, Gabi Sofi, conoció junto a su familia sobre el quehacer de la institución anexa al hospital pediátrico Cienfueguero. El hecho de haber experimentado en un lugar diferente también me siento a gusto y me gustaría venir de vez en cuando para visitar a los niños que están aquí y siempre que podamos vamos a tratar de hacerles unas donaciones y quién sabe, hasta terminamos cantando aquí. En otro momento dialogaron con la máxima autoridad política acerca de las posibilidades en materia de cooperación entre ambas partes como una alianza necesaria para contribuir al bienestar de los pacientes. Un donativo al centro fue de las iniciativas que motivó este acercamiento. Es un tema sensible para nosotros porque Gabi Sofi como marca protege a los niños, el propósito principal es proteger a los niños, ayudarlos a crecer sanos y salvos de cualquier tipo de aspecto que los pueda dañar. Yo creo que colaborar con un centro como este que ayuda a equilibrar la espiritualidad, la mente de los niños cuando tienen algún tipo de desequilibrio, algún tipo de problema emocional, creo que para nosotros es muy importante esto. Y significa muchísimo, tanto para la marca como para Gabi Sofi, los niños que están ahora trabajando en la música y cosas así. Uno de los que más me gusta a mí y de los que vinieron a esa caja son el Tangram, que ayudan a desarrollar la mente porque es para más figuras, para hacer formas nuevas. Y es muy bonito porque puedes usar tu imaginación y crear cosas nuevas a partir de algo muy pequeño. Sobre todo para el proceso tanto de evaluación, de diagnóstico, de las alteraciones que puedan haber desde el punto de vista psicológico, tanto para niños y adolescentes, el uso de los juguetes a veces es una herramienta fundamental, sobre todo en preescolares y en algunos escolares. A veces incluso es la única vía que tenemos para poder hacer el proceso de evaluación, incluso la terapéutica con estos pacientes. Una jornada muy emotiva para todos y que marcó pautas en el vínculo de cooperación entre este colectivo Cienfueguero y quienes hacen llegar solidariamente artículos de la marca Gabi y Sofi en pos del bienestar infanto-juvenil. Mayelin del Sol, Noticur.